El partido masista de los más intercedentes es prácticamente un amistoso para Brasil, no para Ecuador con empate a 1 con gol de Félix Torre en el 75 y se adelantó el goleador Casemiro en el 6 pues ha sido un duelo marcado por el arbitraje y es que también el portero de Ecuador le hizo una dura entrada a Cuña pero lo más anecdótico fue que se expulso dos veces a Alisson, la primera por una patada fuera del área justo después de la expulsión del portero ecuatoriano, luego al rato pasó lo mismo cosa que ya no se ve en ningún partido, pero yo creo que la primera vez que el VAR porque luego en los últimos minutos hubo penalti y expulsión a Alisson por una amarilla pues le volvieron a perdonar la roja, o sea Alisson fue expulsado dos veces, el VAR lo perdonó dos veces ha pasado de todo, en el minuto 98 se anuló el penalti y la expulsión a Alisson en el 101 se acabó el partido, así que Alisson fue salvado dos veces yo la verdad es que esto no lo había visto nunca, seguramente será justo pero es una situación muy extraña y muy rara en la que un Brasil que no se jugaba nada pues ha tenido muchísima intensidad y agresividad del partido y eso es lo que hemos dicho Alisson el portero brasileño expulsado dos veces, perdonado dos veces, la segunda eso sí por tarjeta amarilla pero esto es algo que creo que va a pasar a los anales de la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!